Hola, ¿cómo están? Soy Ana y el día de hoy vamos a hacer este estuche o lapicera. Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales que son muy fáciles de conseguir. Tela en colores azul rey y beige. Yo les voy a hablar de ella un poquito más adelante. Pintura textil en color negra, cinta velcro o broches de presión, fieltro en color blanco, tijeras, alfileres, hilo aguja y nuestra máquina de coser. Primero vamos a recortar las piezas. Yo aquí estoy utilizando esta tela que es en color azul rey y es como imitación piel. Esta otra tela que yo tengo aquí como color carne que sería la beige es en gamusa. Así que si tú no consigues estas telas puedes encontrar otras que sean parecidas, que no se deshilachen. Yo voy a utilizar esta plantilla que hice dibujada a lápiz, pero en la descripción les voy a dejar otra que ustedes pueden descargar en mi blog o en mi página de Facebook y utilizarla para cortar estas piezas. Yo aquí como ven solamente he puesto un ojo y lo voy a utilizar para colocar sobre mi pieza azul, que es la que tiene esta totalidad, y encima con lápiz voy a delinear el contorno. Una vez que haya terminado le voy a dar vuelta y como son simétricos voy a recortar el contorno del otro lado. Con mucho cuidado y con tijeras voy a doblar la tela y voy a hacerle un corte en el centro y a continuación voy a recortar con cuidado el contorno del ojo. Esto lo voy a hacer de ambas partes. Después como aquí ven yo tengo una línea que es muy pequeñita y aquí le voy a hacer unos cortes que se me habían olvidado en la parte de la solapa. Esta como es mi plantilla que yo había dibujado al lápiz, pues he tenido que hacerle este corte y otra vez regresarme a la plantilla base para ponerlos ahí, pero en la plantilla que les estoy dejando para descargar ya está incluido este pequeño cortecito que es a un centímetro y que nos va a servir para la costura o para evitar la costura. Ya verán ahora. Entonces yo aquí ya la recorto y como les comento pues mi tela es como imitación piel, pero ustedes pueden utilizar la que encuentren, que tengan a mano. Hay una que es como tipo hule y vean aquellas que sirvan como para tapicería o que sean telas que no se deshilachen de preferencia. Y si no consiguen estas, pues aunque sea en fieltro. Como ven en la plantilla yo tengo unas líneas punteadas y estas las voy a doblar por ahí para tener una especie de cuadrado o de rectángulo y con esta medida voy a recortar sobre la tela en color carne. Las alas y la letra A yo las he recortado en fieltro, en color blanco. Lo que vamos a hacer ahora es emparejar nuestras piezas de esta forma. Vamos a colocar las alas a cada lado hacia adentro, del otro lado porque en mi caso quedaron las alas con los piquitos hacia abajo y eran hacia arriba o no sé, como ustedes gusten. Y ahora vamos a colocar la otra pieza encima y vamos a coser todo alrededor por tres lados. Yo estoy utilizando tela que no se deshilacha para no tener que hacerle un zigzag, ni un doblez, ni nada. Solamente como ustedes ven aquí he cosido por tres lados evitando o partiendo desde donde había hecho el corte en la parte de la solapa. Ahora vamos a colocar la letra A y sujetarla con un alfiler y vamos a coser con hilo y aguja en color blanco todo alrededor. Esta letra A les recuerdo que también la he recortado en fieltro. También otra tela que es similar es el polar y tampoco se deshilacha y creo que aguanta un poquito más que el fieltro. También la adubetina sería una buena opción. Ya que hayamos colocado la letra A, damos vuelta a nuestra cartera. Yo aquí tengo velcro que es autoadherible y este me va a venir bien para pegarlo sobre la solapa y no tener que dar puntadas que se noten del otro lado. Este velcro autoadherible lo venden en cualquier mercería. También puedes conseguir un broche de presión o incluso broches de imán, lo que tú prefieras. Colocamos el otro extremo en la otra parte y así ya se puede cerrar nuestro estuche. Así ya estaría terminado de una forma muy abstracta, pero yo le voy a colocar con pintura textil una sonrisa y unos ojos o unos círculos a modo de ojos porque me gusta que todo tenga cara. Pero esto es opcional. Espero que esta idea les haya gustado. Si es así por favor dale like, suscríbete a mi canal para ver más manualidades y en la caja de descripción te voy a dejar un enlace a mi blog para que puedas ver más detalles de esta manualidad y algunas otras y también un link a mi página de Facebook donde estaré subiendo esta plantilla y todas las de los demás trabajos que haga. Esto es todo por el video de hoy. Besos y nos vemos en un próximo video.